Que más amigos y colegas del canal, que bueno tenerlos por acá nuevamente y que bueno que le hayan dado click a este video. El día de hoy quiero traerles por acá unas maravillosas ideas, el cuaset que les van a encantar. Son ideas elaboradas en madera, con un acabado perfecto, algunas de ellas realizadas con torno, otras realizadas manualmente. Pero son ideas maravillosas con un acabado espectacular que te van a encantar. Con las cuales te vas a poder inspirar para que las puedas realizar en caso de que tengas las herramientas necesarias para hacer este tipo de trabajo. La idea es compartirte estas ideas para despertar tu creatividad y veas todo lo que se puede realizar con madera. Y en esta época de navidad, muchos productos que se pueden vender bien. Así que mira este video e inspirate con todas ellas. Gracias por ver el video. Mira estos hermosos candelabros, el cual están de lujo, que se verían de maravilla en cualquier espacio de tu vivienda. Ya sabes, guarda la idea que más te guste, guarda este video, compártelo, deja tu like y tu comentario, para que más personas puedan verlo. Ya sabes, si tienes las herramientas necesarias para realizar estas maravillosas ideas, no dudes en hacerlas, ya que se venden muy bien. Y de esta forma podrás generar muchos ingresos. Hasta el final de este video, nos vemos en el próximo. Como siempre les digo, que mi Dios los bendiga. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!